La mañana de este 23 de diciembre pasará a la historia. Poco después de las 9 a.m., el avión de una importante empresa de mensajería aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En medio de una gran expectativa personal de esa compañía inició la descarga de lo que sería un rayo de esperanza en tiempos de COVID-19. Le hablo del primer lote con 3.000 vacunas contra el SARS-CoV-2 desarrolladas por la empresa Pfizer BioNTech. Se trata de la primera entrega de una serie de cargamentos que llegarán al país en los días consecutivos. De acuerdo con el gobierno federal, a finales de enero, el número de dosis sumará a 1.417.659. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron al menos 500 elementos de la Guardia Nacional, el primer lote de biológicos fue transportado en una camioneta al Colegio Militar de la capital del país, donde permanecerá bajo estrictas medidas de congelamiento hasta el día de mañana, ya que este 24 de diciembre inicia el Plan Nacional de Vacunación en el que personal de salud, trabajadores de ambulancias y profesionales de la medicina serán inoculados durante la primera etapa. De acuerdo con el Programa Nacional, durará hasta febrero del 2021. En el evento de recepción participaron los secretarios de Salud Jorge Alcocer, de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, Marina José Rafael Ojeda y de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera, así como los subsecretarios de Prevención y Promoción a la Salud Hugo López-Gatell, Marta Delgado de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así como el titular de la Administración General de Aduanas Horacio Duarte. Con edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Fernanda Granados.